No hay otro raita, lo dice Kylito Way con Crazy Design Y ya tú sabes que es lo que es, que es lo que es Movimiento TV Show Ya, Raymond Yo quiero a toda la gente que está en la jazz A todo el mundo, a todo el mundo con la mano así allá delante La mano así allá delante La mano así allá delante, a todo el mundo, así, 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 así Todo el mundo, sube la mano mi gente Que todo el mundo va a poder bailar con videos Duro, duro Cuando comienza el nico que está ahí Yo quiero a todo el mundo con la mano así, lo mismo Así, así Yo quiero a todo el mundo con la de Yo to było No and I think i can't even No and I think i can't even Visit No and I think i can't even No and I think i can't even Ay ok to be I N me s ¡Gracias! 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 Con la pola, hoy que es el agotero, Que da foco, que da foco, ammo, sinto, Lambo, 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 rombo Aquí yo no estoy haciendo nada, pero yo hago el video. ¡Un orgullo para la borde! Ahora, misma cosa, dale. ¿Tú sabes que nosotros siempre tenemos un regalito para mujeres? Sí. ¿Tú sabes que sí? ¿Para ella que no es qué? Sí. Sí. Pica ahí, ¿estás bien? Vamos a hacer un regalito, ustedes ven. Vamos a presentarle a Chafiro a esta gente. Yo no puedo decir una cosa. Sí. De arriba abajo, él no manda su cintura. Eso es como que lo controla. Sí. Él es como Chafiro, pero de ser macho. Muy bien. Entonces, señora Chafiro, vamos a llamar por el señor para mujeres. Vamos a levantar. Chafiro, Chafiro, Chafiro. Chafiro, Chafiro. Chafiro, Chafiro. Chafiro... ¡Aguien, aguien! ¡Aguien, a las bases, a las bases! ¡La avenida, Levi! ¡Aguien, la suena! ¡Au! ¡Au! Mujeres, le gustó ese jugador macho. Vuelvo y pregunto, hice un dicho, porque yo quejó el chiquito que me estaba quedando y me alcanzó. ¿Tú crees hoy? ¿Tú no crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Para mí. Oye, a este, ¿cómo crees? Eso es verdad, eso es verdad. ¿Tú sabes por qué tú dices eso de la época? Porque tú eres seguro, pero, ¿por qué decís? ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Ahora le voy a hacer una pregunta! ¿No es mejor? Chiquito que no es eso. ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? ¿Cómo crees eso? ¿Qué? ¡Me gusta! Bicho, no te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo. 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 No te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo. No te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo. no orgulloso de hablar con la